Hola chicos, bueno pues aquí me tenéis, sí, con la misma sudadera que en el vídeo de la semana pasada. ¿Por qué? Pues porque estoy en el mismo sitio que estaba la semana pasada y lo que pasa es que bueno parece que el viento ha mainado un poquillo y digo bueno pues ya aprovecho y hago este vídeo también. ¿Y qué vídeo voy a hacer? Pues un vídeo muy especial, este vídeo lo voy a hacer sabiendo ya de antemano que lo voy a colgar el 4 de septiembre que no es hoy, hoy cuando estoy grabando el vídeo, pero sí que es hoy cuando estáis viendo el vídeo, 4 de septiembre. ¿Por qué? Porque es un día muy especial, es el cumpleaños de alguien muy especial. ¿De quién? Pues hoy es el cumpleaños de Juan el Torpe, que de torpe no tiene un pelo, lo que sí que tiene es un corazón así de grande que no le cabe en el pecho. Así que he querido hacer este vídeo, Juan, dedicado a ti, porque te lo mereces, porque eres un tío, un tío grande. Así que bueno voy a aprovechar para enseñaros una cosita que demuestra el gran corazón que tiene Juan y no es otra cosa que enseñaros con más detalle mi gandano. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Esto lo ha hecho Juan. Pensando en mí, me refiero, ha dicho, ¿qué le gusta a María? ¿Los colorines? O toma colorines. Ojo que no solo lo ha hecho conmigo, ¿vale? Como sabéis, la mayoría de los que me estáis viendo lo sabéis. Juan lleva apenas un año en la comunidad, el tío tiene ya una pila de suscriptores, yo qué sé, si no llega a 2.000, o sea, es alucinante la evolución que ha tenido, pero no es para menos, porque, bueno, ya habéis visto sus vídeos. Es que no tienen desperdicio, ninguno de ellos. Y aparte, bueno, pues de ser una persona muy querida en la comunidad, hizo, lideró, dio vida a un proyecto muy chulo que fue el proyecto del gandano, ¿vale? No os voy a contar todo el proyecto, para eso os vais al canal de Juan, miráis los vídeos y os los veis. Pero la mayoría de los que me estáis viendo ya sabréis, que bueno, pues se hizo una tirada de un cuchillo, una tirada cortita, aprovechando unos remanentes que había en JIV y, bueno, van grabados con el logo del canal de Juan y ha sido bautizado como el gandano, el gandano, el gandano. Y, bueno, muchos hemos tenido la suerte de ser agraciados con una pieza. A cada una de las piezas, Juan, a cada una, creo que si no a todas, a casi todas, Juan les ha hecho, de puño y letra iba a decir, vamos, le ha hecho a cada cuchillo una funda chulísima, a ver, y una funda pensando en qué le gusta o en quién es el destinatario, ¿vale? En mi caso, ya habéis visto, ¿qué le gusta a María? Los colorines, pues le damos una funda con colorines. Yo no sabía la funda que me iba a hacer. No tenía ni la más remota idea. Sobre el cabo, sí. Sobre el mango, sí. Porque, bueno, hablando con él y tal, no sé cómo salió la conversación total. Que al final me dijo, tú elígete unas cachas que te gusten, me las mandas y yo te las pongo. Y yo, tú alucinas. Las cachas las compré en la página web francesa de Mercorne. Ahora os lo enseñaré con más detalle, ¿vale? Pero son de mi carta, mi carta con un tipo de tejido dentro. Ahora os lo enseño. Pero de la funda no tenía ni la más remota idea. Y ahora os voy a enseñar el trabajazo y el detalle que yo creo que ha sudado la gota gorda para hacer esta funda. Los siete males habrá pasado. Ahora veréis porque es que la funda tiene un grosor. Uy, esto está cosido impecable. Es decir, no sé, Juan. Yo ya en su día te mandé un vídeo cortito para que lo incluyeras en el vídeo este que has hecho presentando el gandano y poniendo fotitos y vídeos de cada uno de nosotros con nuestro gandano. Te mandé un vídeo agradeciéndotelo, pero es que yo no tengo palabras para agradecer estas cosas, Juan. Porque esto es de ser muy buena gente y de tener un gran corazón. Así que, bueno, feliz cumpleaños, Juan. Y voy a pasar a enseñarle a todo el mundo el cuchillito y la fundita, con tu permiso. Bueno, chicos, pues aquí tenéis, iba a decir el cuchillín, pero esto de cuchillín no tiene nada. El cuchillazo, esto es un cuchillazo. Fijaros el logo del canal de Juan, Buscraft y eso para torpes. Su nombre, el gandano. Por el otro lado la numeración. A mí me tocó el número 2 de 35. Y, bueno, no voy a hacer una revisión al uso, no voy a dar peso, medidas. Eso lo haré otro día porque también quiero hacerle pruebas y no va a ser hoy. Pero, bueno, quería enseñaroslo así un poco más de cerca. Las cachas, como os decía, también las compré yo. Las compré en la página de la empresa francesa Mercorne. Creo que se llama. Os dejaré el enlace a la web en la caja de descripción del vídeo, por si queréis entrar a cotillear. Son unas cachas de micarta con una especie de tejido de colores, de tela, de colores. Yo no hubiera sido capaz de ponerle las cachas a este cuchillo y de dejarlas así de bien puliditas. O sea, Juan es un artista. Es un artista. Tiene una mano para estas cosas tremenda. Luego veis que tiene unos separadores. Estos separadores blanco, rojo y amarillo se los puso Juan porque, bueno, no entiendo yo. Se ve que se quedaron un poco escasitas de grosor y se los añadió él. También le añadió esta rabiza. Lísima. Y, bueno, este es el cuchillo. Este es el cuchillo. Un poco grande para mí. Pero me da igual. Me da igual porque es chulísimo. Ya le haré unas pruebecitas y os daré más detalles en otro vídeo. Y aquí tenéis la funda. ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Habéis visto qué chulaba de funda? Luego me contó Juan que tuvo muchos problemas con el tinte porque, bueno, ponía tinte y creo recordar que me dijo que la piel chupaba el tinte, pero no salía el color que tenía que salir. Entonces, al final, pues, creo que encontró unas pinturas de la marca, pues no sé, de estas de Titan Lux, o alguna de estas, específicas para el cuero. Y fijaros qué bonito ha quedado. Lo enseño de cerca. Bueno, la costura. Bueno, y el hilo que he elegido de colorines, ¿qué me dices? Y ya estáis viendo, la costura impecable. Impecable, impecable. Alucinante. Alucinante. El grosor del cuero. Fijaros, yo no sé si esto, esto cuánto, qué grosor tiene, pero fijaros, le ha metido una costilla y esto, esto yo, no sé si esto tendrá un centímetro o... Esto venía bien, ¿eh? Esto sí o yo que de sacarlo, meterlo, tocarlo, pero vamos, chulísima. Y fijaros el detalle de la tienda de campaña, que es el logo de mi canal. Pero, oje, es que fíjate, fíjate... Que trabajera, como se dice en mi pueblo. No sé, yo es que... Es que estas cosas... Estas cosas emocionan, es lo que decía yo. Es que esto lo ves y dices, es que esto no se paga con dinero, tío. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto este pedazo de funda? Pues yo me quedé alucinado y debo reconocer que cuando me llegó el paquete y lo abrí y lo vi, se me cayeron dos lágrimas. O sea... No exagero, ¿eh? No estoy exagerando. No es para menos, ¿eh? Así que, que bueno, esperaros. Voy a coger el cuchillo y lo voy a enfundar para que veáis cómo queda. Es que lo tengo aquí en el suelo. Aquí. Chulísimo. Chulísimo mi Gandano, señores. Espero que a vosotros os guste tanto como... Habrá gente que no le guste, que dirá... ¡Pfff! Madre mía, vaya empacho de colorines. Pues sí, pero... Para mí me gusta. Y como es para mí, es mío. Por el empacho para mí. Ojo. Que los otros están chulísimos también. Seguro que mis compañeros, los que tengan canal, irán enseñándolo poco a poco. Pero... Pero yo he visto otras fundas que no tienen nada de color y están igual de chulas. Están chulísimas. Y ya habrá otros compañeros, no voy a decir quién es, que hagan vídeo, que os vais a quedar alucinados. Y no hay nada de color, ¿eh? Así que... Bueno, nada. Chicos, espero que os haya gustado mi Gandano. Feliz cumpleaños, Juan. Muchísimas gracias por... Por bueno, por ser como eres. Por tener ese gran corazón. Ser un gran compañero en la comunidad. Y... Nada, un besito muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.